En un video que agregamos a una diapositiva de PowerPoint, podemos recortar el contenido no deseado al principio o al final del clip, o bien en ambas partes. Solo podemos recortar videos que se han insertado desde el equipo. Esta característica no está disponible para los videos insertados desde la web. El video incorporado a una diapositiva puede no corresponder del todo a lo que deseamos y podríamos querer conservar solo una parte precisa o suprimir partes no pertinentes. Y la función recortar de video en PowerPoint permite realizar esto. Recortar el principio y fin del archivo de video. Para recortar el video debemos realizar los siguientes pasos. En la vista normal, seleccionar el video de la diapositiva. Al seleccionar el video se muestra la pestaña Formatos de video y Reproducción. En la pestaña Reproducción, en el grupo Edición, hacer clic al botón o comando Recortar Video. Para determinar dónde queremos recortar la grabación del video, se abre el cuadro de diálogo de Recortar Video. A continuación, presionamos el botón Reproducir. Cuando llegamos al punto en que deseamos hacer el recorte, presionamos el botón Pausa. Podemos usar los botones Marco, Siguiente o Marco, Anterior para ajustar con precisión la ubicación de un marcador. Luego, en el cuadro de diálogo de Recortar Video, debemos seguir uno de estos procedimientos. Para recortar el principio del video o clip, hacer clic en el punto de inicio que se muestra como un marcador verde a la izquierda. Cuando el puntero del mouse adopta la forma de una flecha de dos puntas, arrastramos a la nueva posición del inicio del video. Para recortar el final del clic, hacemos clic en el punto del fin que es el marcador rojo en el extremo derecho. Igual que para recortar el inicio del clic, colocamos el puntero del mouse sobre el marcador rojo y cuando vemos la flecha de dos puntas, hacemos clic sobre él. Manteniendo presionado, arrastramos a la nueva posición del video. También podemos definir el extracto del clic o del video que deseamos guardar, indicando un valor en los cuadros de inicio y hora de finalización. O moviendo los cursores, como hemos hecho anteriormente, que se encuentran en la barra de reproducción, delimitados por el cursor verde y el cursor rojo. La duración total aparece en la parte superior del cuadro de diálogo y los botones nos van a permitir avanzar a intervalo o fotograma a fotograma. Cuando hayamos terminado de recortar el video, hacer clic en el botón aceptar para guardar los cambios. Después de unos segundos, regresaremos a la vista normal y nos mostrará el video recortado. Si deseamos, podemos guardar una copia de un archivo multimedia recortado. Para guardar una copia independiente de un archivo multimedia recortado, para su uso fuera de PowerPoint, debemos comprimir el medio y a continuación usar el comando guardar multimedia. Para ello, debemos primero dirigirnos al menú archivo. Luego, clic en información. Del panel de la derecha, seleccionar comprimir medios y a continuación elegir el nivel de compresión adecuado, que puede ser Full HD, HD o estándar. En este caso, vamos a elegir Full HD, que es la calidad alta. Al hacer clic en esta opción, se abre un cuadro de diálogo de comprimir medios y se iniciará el proceso de comprensión. El tiempo de duración puede variar dependiendo del tamaño del video a comprimir. Cuando termine la comprensión, clic al botón Cerrar. Luego regresamos a la vista normal de la diapositiva, seleccionamos el video que hemos recortado, hacemos clic derecho sobre él, y del menú contextual, seleccionamos la opción Guardar multimedia como. A continuación, se abre el cuadro de diálogo de Guardar multimedia como. Escribimos un nombre con el cual deseamos guardarlo, por ejemplo, Excel R, y en la unidad que deseamos, en la unidad D, y luego clic en el botón Guardar. El archivo multimedia se guarda en la unidad seleccionada o carpeta, en el caso que sí fuera. Si deseamos, podemos comprobar abriendo el explorador de Windows, luego dirigiéndonos a la unidad donde hemos almacenado, y podremos visualizar el archivo de video en formato MP4. Podremos abrir, presenten distintos procedimientos para combinar y comprobar que inicia desde la posición en que hemos recortado. De esta forma, nosotros también podemos guardar archivos recortados de PowerPoint para poder utilizarlo en otros programas. Regresamos a PowerPoint. Si queremos agregar un efecto de atenuación durante unos segundos al inicio o al final del video, lo podemos hacer muy fácil y rápido. Primero seleccionamos el video. Luego, en la pestaña Reproducción, en el grupo Edición, encontramos los comandos Fundidos de entrada y fundido de salida, que nos permiten configurar el inicio del clic de video con un efecto de atenuación durante un determinado número de segundos. Y el comando de fundido de salida permite finalizar el clic de video con un efecto de atenuación durante un determinado número de segundos. Podemos elegir los segundos que queremos que dure el efecto tanto en el fundido de entrada, que es el inicio, como en el fundido de salida al final del video. Haciendo clic en las flechitas, podemos ir aumentando y colocando los segundos que deseamos, tanto para la entrada como para la salida. Luego, podemos ejecutar el video haciendo clic en Presentación con Diapositivas para ver el efecto. En PowerPoint también podemos agregar marcadores para indicar puntos de interés en un clic de video. Los marcadores se pueden usar para desencadenar animaciones o para marcar una ubicación específica a la que saltar en un video. Los marcadores también pueden ser útiles mientras ofrecemos una presentación, cuando necesitamos encontrar puntos específicos de un clic de video rápidamente. Al añadir marcadores a un clic de video, podemos encontrar rápido y fácilmente un punto concreto, además de asociar un objeto animado a partir de ese punto. Para agregar un marcador en la diapositiva, debemos hacer clic al video. Luego, debemos iniciar la reproducción del video haciendo clic al botón Reproducir, que se encuentra en la barra de controles situado debajo del clic, o también podemos hacer clic al botón Reproducir de la ficha de reproducción en el grupo Vista Previa. Distintos procedimientos para combinar o relacionar datos de diferentes archivos en las llamadas hojas de clic. Cuando lleguemos al punto en que deseamos hacer el recorte, hacemos una pausa. Para indicar un punto de interés, realizamos la siguiente acción. En la pestaña Reproducción, en el grupo Marcadores, hacer clic en Agregar marcador. Como podemos observar, acaba de añadir un punto amarillo en la barra de reproducción. Se pueden añadir varios marcadores a un clic de video. En este caso, hemos añadido el primer marcador, pero podemos adelantar la reproducción en otro punto y luego nuevamente hacer clic al botón Agregar marcador. Como podemos observar, ahora aparece el segundo botón rojo, es decir, el marcador número 2. Y si deseamos posteriormente quitar un marcador en la línea del tiempo, buscamos el marcador que deseamos eliminar. Hacemos clic sobre él, aparece información en pantalla indicando el nombre de marcador 1 y después nos dirigimos al grupo Marcadores en la ficha de reproducción y hacemos clic al botón Quitar marcador. De esta forma eliminamos el primer marcador que teníamos al inicio. Ahora, si reproducimos el video, presentación con diapositivas para combinar o relacionar datos de diferentes archivos en las llamadas hojas de cálculo. Podemos visualizar un punto blanco que nos indica que es un marcador y al hacer clic sobre el punto blanco, podemos dirigirnos directamente a ese punto del video y continuar con la reproducción. Y de esta forma podemos aplicar y agregar marcadores en un video. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint. ¡Gracias!